Chicharito se fue abucheado, Chivas y Toluca decepcionaron, América arranca con derrota, Tigre se presenta con victoria y Uruguay, Raja Brasil. ¿Cómo están? Un gusto saludarlos, que pronto se acabó el amor. Javier el Chicharito Hernández se fue abucheado hoy de la cancha del estadio. Cuando el técnico decidió relevarlo en el partido frente a Toluca, partido flojo, un partido que el 0x0 demuestra lo que fue, un encuentro donde Guadalajara ligeramente fue superior a Toluca, pero hubo muy pocas ocasiones de convertir por parte de ambos equipos. Y dentro de esas pocas ocasiones de convertir, Javier Hernández tuvo dos, una en el primer tiempo y una en el segundo que no las pudo aprovechar. Después de eso, el técnico lo relevó para meter en su lugar a Ricardo Marín y ya hubo abucheos para el último ídolo de los rojiblancos. Ya algún sector de los aficionados que se hicieron presentes en el Acron se manifestó con abucheos para Javier Hernández. El partido fue muy parecido al de cuartos de final que jugaron el torneo pasado. Se nulificaron los equipos. Guadalajara tratando de ser explosivo y Toluca tratando de tener posesiones largas. Resultado, 0x0. No pudieron romperlo. Guadalajara un poquito más dinámico, pero topó con un Toluca que cuando tenía la pelota siempre intentó matar el ritmo. Hoy Toluca debutó a Luan García en la saga central con Pereira y como lo decíamos, el brasileño mostró cosas interesantes que le van a servir a Toluca. Apareció Jesús Gallardo hoy con más trascendencia del fútbol defensivo que en el fútbol ofensivo. Y también apareció entrando de cambio en el segundo tiempo Paulinho. La verdad es que nada de nada porque entró en un rol donde Toluca estaba ya metido atrás y Guadalajara buscaba empujar el partido. Por parte de Chivas, el técnico hoy decidió probar con Javier Hernández como eje de ataque, con el Charal Cisneros y con Cowell. Así arrancó Guadalajara. Y en el primer tiempo, Cowell fue el hombre que tuvo la ocasión importante, la primera con un disparo que rebotó en el poste. Y después, cuando estaba por terminar el primer tiempo, Javier Hernández solo frente al portero de zurda no la pudo empujar. De nueva cuenta dejó en la banca Fernando Gago al Pocho Guzmán. Otra vez lo dejó en la banca tal y como ocurría en el torneo pasado. Y arrancando el segundo tiempo, la dinámica del partido era la misma. Guadalajara buscando apretar y Toluca cuando lograba robar la pelota, tratando de hacer una circulación mucho más lenta, mucho más pausada para matarle el ritmo a Chivas. Por eso, el encuentro nunca alcanzó un nivel atractivo. Siempre fue intenso, mordido, con muy pocas ocasiones de convertir. Le movió, le movió Fernando Gago tratando de hacer más ofensivo a Guadalajara. Ya lo decíamos, cuando sintió que ya el equipo necesitaba un impulso hacia el frente, metió a Marín para tratar de que Marín pudiera. Metió al Pocho, Marín y el Pocho y se fueron Cisneros y el Chícharo. Y aquí fue cuando la gente, algún sector empezó a buchar a Javier. Sin embargo, ni Marín ni el Pocho lograron cambiar el ritmo del encuentro al cual lo había metido Toluca. Inclusive, en la recta final del partido le dio algunos minutos el técnico Gago a Fidel Barajas. Este muchacho que llegó con muchas expectativas para Guadalajara y fueron muy pocos minutos como para poder valorarlo. De parte de Toluca hoy, un partido mucho más en la parte defensiva que en la parte ofensiva. La realidad es que, en términos generales, el partido decepcionó. Uno esperaba más de un cruce entre Guadalajara y Toluca en la fecha 1, donde no hay tanto que jugarse, que se pudieran mostrar mejor. Y la realidad es que el partido terminó con un triste y aburrido 0 por 0. Justo 0 por 0 América arrancó con el pie izquierdo en San Luis. El equipo americanista sufrió una derrota. Siempre el campeón arrancar con una derrota termina siendo doloroso. Máxime que América se había puesto en ventaja con un gol de Henry Martin, una buena definición, agarra salido al portero y con ese feeling que tiene Henry, la toca y se ponía en ventaja el América. Sin embargo, no pudo manejar esa ventaja porque un par de minutos después Klimowitz emparejó el partido para San Luis y a partir de ahí los potosinos lo fueron empujando, lo fueron empujando y arrancando el segundo tiempo, otra vez Klimowitz se hace presente, hace el segundo con el cual el equipo de San Luis derrota a las Águilas del América. Le toca debutar a Cota aceptando dos goles y sufriendo una derrota. Me parece que en el caso de América no es para alarmarse. Tendrá que ir el técnico encontrando cómo supiera Julián Quiñones, que por ahora es la ausencia más importante que tiene el americanismo, pero sí, para un equipo como el América perder en San Luis, evidentemente que empieza a prender levemente una luz roja, aunque habrá quien diga y con toda la razón del mundo, tranquilos, es el primer partido y tienen toda la razón del mundo, es el primer partido. Tigres arrancó también con el pie derecho en casa, ganó uno por cero, suficiente. Ante el equipo necaxista para quedarse con los tres primeros puntos en la bolsa. Estamos hablando de partidos casi todos propios de la fecha 1, propios de la fecha 1, equipos tiesos, equipos duros, les cuesta soltarse, pero como sea, los buenos le tienen que ganar a los no tan buenos, y hoy Tigres hace buenos los pronósticos. Oigan, quedó a deber en la parte futbolística el Uruguay contra Brasil, Brasil contra Uruguay. Quedó a deber porque todos esperábamos un platillo futbolístico suculento, un mucho mejor encuentro, y resulta que se anularon, se trabaron en medio campo, se dieron de patadas, y no pudieron romper el partido. Uruguay no pudo hacer ese fútbol espectacular que nos había mostrado en partidos anteriores, porque se encontró un equipo brasileño muy competitivo, muy metedor, y por eso el partido resultó así. Nadie, nadie rompía, se dependía mucho de las pelotas paradas, y entonces al estar prácticamente nulificados, era evidente que aquí hay que vivir a penales, y se fue a penales. Y en penales, los uruguayos fueron más efectivos. El equipo brasileño falló dos de cuatro, fallan su primer penalti, y ahí abren prácticamente la puerta para que los uruguayos solamente fallaran uno, y que de esta forma, el equipo de Marcelo Alberto Bielsa se instale en la semifinal. Y se va a dar lo que se preveía desde el principio. Del otro lado, Colombia no tuvo ningún problema para masacrar. A una selección panameña que llegó hasta donde podía llegar, y todavía me parece que más allá de lo que tenía, llegó Panamá. Colombia lo masacró, y entonces se viene Colombia frente a Uruguay. Aquí estaba la duda, ¿no? ¿Cómo sería la llave? Dependiendo quién primero o segundo, pero se pensaba que aquí, Colombia, Uruguay y Brasil, entre estos tres saldrían los semifinalistas, y resulta que es Colombia y el equipo uruguayo. No hay que sorprendernos de que Brasil esté fuera. Este equipo brasileño, recuerden ustedes, basta ver la tabla en la eliminatoria, para darnos cuenta que está amarrado con las uñas, tratando de conseguir su calificación a la Copa del Mundo. No juega bien el equipo brasileño de Dorival, y hoy, aunque metió y compitió, se queda eliminado frente a un equipo uruguayo, que hasta ahora ha sido mejor que el brasileño. Y se viene una semifinal espectacular. La Colombia contra Uruguay, mientras que del otro lado, habrá que ver cómo Canadá le hace para competirle a la selección de Argentina. Se acerca el momento más importante de la Copa América, y parece que Argentina tiene camino libre, mientras que por el otro lado, habrá quién, habrá que ver quién, si uruguayos o colombianos. ¡Gusto saludarlos! ¡Nos vemos la próxima!